A mí me fascina andar vagando de alguna vez trabajar Mas cuando salga de la calle allí me irán a insultar me dirán que soy cobarde porque no quiero pelear si es como para conseguir mucha madera si es como para conseguir mucha madera porque se fastidian con mi pelo y mi vestir dicen que parezco loco y bueno loco sería al fin como no se meten con los locos déjenme vivir feliz dicen que quieren cortarme el pelo no me dejan un minuto de insultar y provocar como me fui ya de mil lugares me tendré que ir de acá mas cuando salga de la calle allí me irán a insultar me dirán que soy cobarde porque solo quiero paz pero si es como para conseguir mucha madera si es como para conseguir mucha madera la, 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 la como me fui ya de mil lugares me tendré que ir de acá mas cuando salga de la calle allí me irán a insultar me dirán que soy cobarde porque solo quiero paz pero si es como para conseguir mucha madera si es como para conseguir mucha madera si es como para conseguir mucha madera si es como para conseguir mucha madera